Así se festejó el tradicional combate naval en las aguas del río Grijalva. Como parte de los festejos de la fiesta grande de Chiapa de Corzo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas presenció este espectáculo de luces que se realiza cada año desde 1906. Es en memoria de la batalla que sostuvieron los españoles contra los indios chiapanecas. Acompañado de Sergio Mayer Bretón, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, el mandatario dio la señal esperada para que al ritmo de la banda de guerra iniciaran los juegos pirotécnicos. Previo a este acto, asistió a la premiación de los concursos de laca, máscara tradicional, talla en madera, bordado e indumentaria tradicional, donde manifestó su respaldo y respeto a estas expresiones. La entrega de los premios se realizó en las instalaciones del Centro Cultural del Exconvento de Santo Domingo, donde se montó una expoventa de todas las piezas participantes. Con información de Alfredo Gómez, 10 Noticias.